...el número de casos del virus del Zika en Estados Unidos. Las autoridades de salud piden que si tiene que viajar a alguno de los 14 países donde se ha detectado el mosquito que lo transmite, tome todas las precauciones, especialmente las embarazadas, ya que corren el riesgo de que su bebé nazca con el cerebro y la cabecita más pequeños de lo normal. La mayoría de estos bebés, de hecho, no sobreviven. El virus no se transmite de persona a persona, tampoco es grave, excepto para las embarazadas, como mencioné, no hay una vacuna ni un tratamiento específico, por eso solo queda la precaución. Gracias. 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 Gracias.